El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, recorrió los 7 kilómetros de sendero ecológico del ecoparque turístico Los Farallones, que está en construcción en el municipio de La Pintada, al suroeste del departamento. El proyecto, que también beneficiará a Valparaíso y Támesis, será un espacio en el que se podrá disfrutar de senderismo, avistamiento de cerca de 200 especies de aves y gran biodiversidad de fauna y flora. Cora Antioquia ha identificado 33 especies de mamíferos, 14 de anfibios y 28 de reptiles. Ha detectado la presencia de perros de monte, monos aulladores, monos nocturnos y osos, hormigueros, perezosos y gran variedad de animales. Este es un parque que va a tener en el pie de Los Farallones una ciclovía para que los que quieran caminar, venir en patín, en bicicleta, etcétera, lo puedan hacer. La empresa de vivienda de Antioquia Viva avanza en los estudios y diseños para garantizar que este proyecto sea sostenible sin afectar la gran riqueza ambiental. Por su parte, la Secretaría de Productividad y Competitividad tendrá la responsabilidad de administrar y aprovechar las potencialidades turísticas y los servicios que se brindarán a la comunidad. El terreno donde está ubicado el ecoparque hace parte de la hacienda Montenegro, propiedad de Lidea, el cual tiene una extensión de 700 hectáreas. De ellas se entregó 201 hectáreas por 15 años para la construcción y puesta en marcha del proyecto.